Me fijé en el culo y es lo que tengo Mira que no queda nada, quedan 7 minutos No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y sigo sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar Y un film que me vuelve loco, yo no me puedo controlar Mira como sube y baja, como si se fuera a romper Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Mira que no queda nada Mira como se menea, como le gusta caminar Su besito como la marea, su mirada se puede matar Mira como va gozando, como suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón ¡Venga, vamos!